El cantante mexicano Peso Pluma oficializó su romance con la modelo Hannah Howell y de inmediato le llovieron las críticas y acá te contamos todos los detalles. Recientemente el cantante de música regional mexicano Peso Pluma oficializó su romance con Hannah Howell a través de su cuenta de Instagram subiendo este collage de fotos. Por su parte el cantante mexicano no colocó ninguna descripción en el collage de fotos, solamente aparecen ellos besándose acompañado del perrito que le regaló Peso Pluma a Hannah. No obstante apenas Peso Pluma subió estas fotografías con su nueva novia los comentarios no se hicieron esperar y por supuesto que los internautas se expresaron de todas las maneras posibles. Y estos fueron algunos de los comentarios, uno le escribió Pesito, la morra parece de 40 años, literalmente cambiaste un role por un Casio, ya no es más Tommy Pamela, ahora es Tommy y su abuela. Por acá tenemos otros comentarios que escribieron lo siguiente, compa que le parece esa abuela, parece señorita Laura, una señora de la tercera edad. Y tú déjame los comentarios que opinas de la nueva pareja de la farándula internacional, chao. Gracias. Gracias.